Iñaki Anasagasti, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Iñaki, ¿te arrepientes de haberte fotografiado con la infanta? Por supuesto que no. Esto es una foto de hace 17 años. Yo era portador del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de Diputados, la Casa Real nos invitaba a todos los actos públicos. Yo no fui a la boda de la infanta Elena porque no quise, pero en esta oportunidad José María Elena Borrena, que era presidente de la ARABURU BATSAR, que había estudiado ingeniería con el padre de Iñaki Urdangaray, me dijo, oye, ¿vas a ir a esa boda? Y yo, pues no. Oye, ¿por qué no vas? Porque yo me han invitado, yo soy amigo del padre, y yo, estos harados, pues bueno, bueno. Pues entonces acudí. ¿Por qué? Pues porque era un chaval de Zumárraga, porque su aita era miembro del Partido Nacionalista Vasco, era presidente de la VITAL, familia de Berriochoa, el Endacari Ardanza, pues como regalo de bodas, el Orfeo Donostiárraga cantó en la Catedral de Barcelona. ¿Y por qué no ir? La gente va a las bodas. Pero yo tengo fotos con Hugo Chávez, con Fraga y Libarne. Pero claro, a mí lo que me extraña es que esta foto la pongan como si fuera un hándicap para poder hacer política y para poder criticar. Y además me pone al mismo nivel que Feijó con el narco. Y digo, bueno, pero este periódico se ha vuelto loco. Yo creo que esto es una anécdota, como ha dicho una heredantía, que conoce muy bien y conoció a José María Elena Barrena. Y bueno, pues simplemente eso no tiene ninguna importancia. ¿Te volverías a hacer una foto con la infanta Cristina? No tengo ningún inconveniente. Yo creo que la cortesía está por encima de cualquier otra situación. Otra cosa es que me dicen, oye, ¿te sacarías una foto con Jack el destripador? Pues no sé, pues no. Bueno, volviendo realmente, bueno, centrándonos, mejor dicho, en la imputación, ¿crees que va a terminar declarando ante el juez? Yo lo veo muy mal, porque el mero hecho de que Miguel Roca haya aceptado ser el abogado defensor de la infanta significa que un personaje como Miguel Roca no acepta algo de esto sin una cierta garantía. Porque Miguel Roca es un gran fracasado político, lo ponen ahí como un gran personaje. Pues no, yo le conozco muchísimo, he trabajado con él y le he sufrido mucho. Fracasó en la operación reformista, fracasó en su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona, fracasó en tratar de sucederle a Puyol. Por lo tanto, no es la historia de un gran éxito, sino es la historia de un ponente constitucional. Y por eso no han elegido, como un hombre de Estado. Yo no veo a ningún nacionalista vasco de la transición, ni a Javier Arzayos, ni a Micho Unzueta, ni a Vidarte, ni a nadie de eso, aceptando un encargo de esta entidad. No lo veo. Y yo, por eso, la situación de Cataluña es parte, porque esa defensa del Estatuto Catalan la llevó Miguel Roca. No te voy a preguntar más nada sobre Miguel Roca. Quiero saber tu opinión sobre el hecho de que la zarzuela se haya posicionado a favor de la Fiscalía Anticorrupción. Pues yo creo que la han criticado todo el mundo. Porque, primero, la Casa Real tiene que mantener una exquisita distancia ante cualquier tipo de pronunciamiento. ¿Por qué? O sea, Iñaki Urdangarín hay que quitarlo del mapa porque es un plebeyo. Y a mi hija, que digo yo públicamente que todos somos iguales en la ley, hay que decir que se han extrañado. A mí lo que me ha extrañado es que se hayan extrañado. Y, además, podríamos hablar mucho de por qué Iñaki Urdangarín ha llegado a esa situación. Yo creo que Iñaki Urdangarín era un chaval que jugaba al mano en mano, se casa con la infanta, ve lo que ocurre, se junta con un avispado, como dijo Torres, y cree que todo es impunidad e inmunidad y pasa lo que pasa. Pero yo creo que toda esa gran corrupción y toda esa gran opacidad que ha habido en la Casa Real durante estos 35 años y ahora ha hecho falta que la infanta Cristina esté imputada para que digan que la ley de transparencia incluso les puede llegar a ellos. Me parece una vergüenza en un sistema democrático. Tenemos una pregunta de Nerea Antía, Iñaki. ¿Qué ha hecho, Iñaki? Hola, ¿qué ha hecho, Nerea? Te quería preguntar, ¿qué te parecen las declaraciones del ministro de Exteriores sobre la marca España? ¿Tú crees que es lo peor que le puede pasar a la marca España la imputación de la princesa o hay un antes, que es lo que realmente pone en peligro esa marca España? Te quería preguntar la opinión, la intuyo, ¿eh? No, por supuesto, porque, en primer lugar, Margai es un monárquico. Además, él dice que es monárquico, además, monárquico a Zarrima. Por lo tanto, hará lo posible y, en fin, justifica a los medios. Como decía aquel que prefiere más la justicia al desorden, ¿no? Él prefiere cualquier cosa que no toque a la Casa de la Ley. Pero yo creo que la marca España tiene que ser una marca limpia, en todo caso, ¿no? Y no por una imputación de un delito o de unos supuestos delitos va a ser tocada la marca España. Entonces, ¿qué tipo de marca España tan débil es esa, no? Por lo tanto, yo creo que lo que ha dicho, así como lo que ha dicho el diputado Martín Pujalde, de que el juez Castro lo que busca es notoriedad, un señor de 67 años a punto de jubilarse, pues la verdad es que me parecen garrafalmente grandes errores políticos. Ahora va a ser Óscar. ¿Quién te pregunte, Iñaki? Ahora tal, yo, Iñaki. Acabas de comentar que Miquel Roca no hubiese aceptado este, por decirlo de alguna forma, marrón, si no supiese o intuiese que las cosas pueden salir bien para la infanta Cristina. Pero también puede ser por un pago a alguien, en este caso el rey, por alguna otra cosa, ¿no? Pues sí, yo en primer lugar no me fío nada de Miquel Roca. Eso te lo digo. O sea, le conozco, porque coincidí con él, el portador del grupo catalán y yo del PNV, ¿no? O sea, le conozco cómo funcionaba y le conozco muchísimas cosas, ¿no? Desde los casos de La Rosa a muchos temas. En segundo lugar, Miquel Roca es una figura de prestigio en la política española, eso no... Y además es un grandísimo parlamentario, buenísimo, pero pésimo político, grandísimo parlamentario. Yo siempre hago la distinción. Y luego yo creo que no se mete en este marrón si no le aseguran. Ya estamos viendo, ¿no? Resulta que ahora el juez, pues porque el fiscal, que es una cosa anómala, que... y vamos a esperar lo que dice la audiencia de Mallorca, que generalmente suele dar la razón al juez, pero vas a ver tú, como igual en esta oportunidad, le dan la razón al fiscal. Denis, te va a preguntar. Sí, Iñaki, no, más en términos políticos, que tú que estás en Madrid seguramente, en fin, compartes... Un poquito más alto, Denis, porque tiene problemas con el audio, para que le llegue bien el audio. Vale, vale, no, Iñaki, te quería hacer una pregunta más de carácter político, que tú que estás en Madrid, en los cenáculos, en fin, y tal, pues quizás puedas conocer o darnos una opinión. Todos los acérrimos defensores de las esencias monárquicas y tal, que ahora parece que están hablando ya más de abdicación por defender, digamos, la institución monárquica, porque ven que el agua, como decía antes, no sé si al cuello, pero sí puede estar por encima de la cintura, pueden estar dando en el clavo, es decir, podemos estar en la antesala de una abdicación, seguramente no ahora, porque estaría muy directamente asociada a la imputación de la infante y demás, pero dentro de unos meses quizás podemos estar en un proceso de abdicación y de sucesión. Sí, yo he oído estos días a mucha gente del PP que siempre me criticaban, Iñaki, siempre tú tienes que meterte con la monarquía y tal, yo no me metí con la monarquía por meterme, yo me metí en primer lugar por la guerra de Irak, que fue un desastre aquello, pero me están diciendo que ya ha llegado el momento de Felipe, ya ha llegado el momento del hijo, por tanto, es la primera vez que escucho este tipo de cosas, porque es que lo que ha hecho el rey, ahora se está conociendo, se está conociendo sus cacerías, sus amantes, sus negocios, pero es que lo hemos conocido durante muchos años, lo hemos denunciado y no hemos tenido ningún eco, y ahora están pensando en el hijo, yo creo que sería la oportunidad de que la ciudadanía, que yo creo que la ciudadanía española, pues no tendría ningún inconveniente en mostrar su opinión, si quiere una monarquía o si quiere una república, y además siempre me dicen lo mismo, oye, ¿te imaginas un presidente de la república Aznar? Bueno, aunque fueras Aznar, es decir, eso sería con el voto democrático, pero puede ser del Bosque o puede ser un profesor universitario o un napolitano como en Italia, pero ¿por qué tanto miedo al voto popular? Pero sí, efectivamente, estoy empezando a escuchar eso, pero también hace falta una cosa, una ley orgánica sobre el estatuto del rey, así como con el papa Benito XVI, pues si podía usar la sotana blanca, dónde tenía que vivir, cómo se le tenía que llamar, si podía usar o no el anillo, pues con el rey también hay que hacer algo de eso, y hace falta una ley orgánica, de abdicación y de estatus, y claro, en el momento en que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo y presenten el proyecto de ley, ahí se verá que efectivamente la abdicación está ya al caer, pero yo creo que un señor con 75 años, que yo me imagino que tendrá igual su miedo, porque también Chirac, que fue presidente de Francia, y era aforado, pero cuando dejó de ser aforado, también le procesaron, igual tiene un cierto temor, y por eso está resistiéndose. Disculpame, pero el PNV también tiene una cierta tradición monárquica, ¿no? Es decir, que... No, sí. ...de pacto con la corona. Por supuesto, nosotros hicimos la constitución, el pacto con la corona, y yo he vivido todos esos años tratando de que ese pacto con la corona funcionara, pero acuérdate lo que dijo el rey cuando vino aquí a la inauguración de la biblioteca de Deusto, que fue donde Pachi López, y le dijo, a ver cuándo le quitas a este por Ibarreche, y fue donde Vasaro y te dijo, ayúdale a Pachi López a quitarle a este. Es decir, que esas injerencias de este señor, este señor es muy frívolo, ¿no? Y yo creo que... Pues sí, efectivamente, hemos tenido... Yo he ido a las bodas, he ido a las cenas oficiales, y bueno, me conocía, y me llamaba Iñaki Mirena, y esas cosas, pero eso no osta para que yo pueda tener una crítica política y pedir en una democracia transparencia y fundamentalmente control democrático de una institución como es el Congreso y el Senado. Javier, sí. Sí, hay una pregunta, buenas tardes, que me gustaría preguntarle, porque me ha llamado la atención. Ha comentado que usted considera que el señor Roca ha podido aceptar esta defensa como si le hubiesen, de alguna manera, garantizado ya un resultado favorable. Bueno, es que claro, decir eso es muy contundente, ¿no? Y no tengo elementos de juicio como para poderlo decir de una manera rotunda. Lo intuyo. Conociendo, mire, si usted mete hidrógeno y mete oxígeno, sale agua. Si mete Miguel Roca en una cuestión, seguro que va a salir la infanta libre. Y si no, hacemos esto dentro de 15 días o 20 días cuando se produzcan los hechos. Es que eso implicaría, es decir, esa afirmación implicaría que de alguna manera se está tachando a los magistrados de prevaricadores. Es decir... ¡Oh! Por supuesto. Sí. Es que, ¿usted cree que la justicia española es independiente? Sí. Hay jueces como Castro que son muy dignos. Y además, este proceso ha llegado donde ha llegado por personas como Castro, que tiene 67 años. Ya ha visto usted, el juez, perdón, el fiscal que tiene 50, ya empieza ya a desmarcarse de un trabajo bien hecho conjuntamente con el juez Castro. ¿Por qué? Porque las presiones son horrorosas. Es la primera vez que se le imputa a una infanta y eso parece que es horrible. Ahora, la gente tiene que recordar que la historia de España, Alfonso XIII, en el año 31, el 14 de abril, le dijeron, oiga, váyase usted aquí cuanto antes de que se ponga el sol. Iñaki Nasagasti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí en Ni Más Ni Menos. A vosotros. Gracias. ¿Algún milla izquierda? ¿Algún milla izquierda?